Luego de que hace cerca de seis años, en su primer periodo como alcalde, Moisés Aguirre Zanabria iniciara su gestión para la construcción de 120 apartamentos de interés social para el mismo número de familias rameriquenses, el mandatario regresa a la alcaldía para hacer de este proyecto una realidad. Por eso estamos haciendo gestiones para que el equipo técnico del Ministerio de Vivienda nos acompañe en la reestructuración de este proyecto y de esta manera podamos apalancar recursos, no solo del Ministerio de Vivienda, sino de la gobernación del departamento y de las cajas de compensación, sumado a los 1.500 millones de pesos que el municipio tiene en la fiducia del Banco Bogotá y el lote de terreno y el 20% de la construcción física que tiene este proyecto de bosques de Santa Ana, para que con el favor de Dios y el apoyo de las instituciones del gobierno y el apoyo también de las comunidades, podamos al finalizar nuestro gobierno tener 120 familias felices viviendo en este gran proyecto Bosques de Santa Ana, que es un sueño para los rameriquenses. Nuestro propósito en este momento es lograr desempantanarlo, ya lo estamos haciendo, estamos avanzando con el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, con el Tribunal Administrativo y acá, la idea es que en pocos meses tengamos la oportunidad de darle un reinicio contundente a este gran proyecto. Es de recordar que desde un comienzo el alcalde de Ramiriquí planteó soluciones dignas de vivienda con apartamentos de 63 metros cuadrados, tres alcobas, sala comedor, cocina y dos baños, buscando aprovechar los espacios e implementando áreas comunes con mobiliario urbanístico, ornato y embellecimiento que brinden mejor calidad de vida a sus habitantes. Este proyecto consta de 120 apartamentos de 63 metros cuadrados aproximadamente, compone de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y dos baños. Con un espacio amplio, a pesar de ser vivienda de interés prioritario, queremos que la gente tenga un lugar decente para habitar con su familia. En la actualidad, el mandatario participa de las audiencias finales de conciliación para desentrabar este proyecto. Cuenta con los recursos propios consignados en una fiducia del Banco de Bogotá y del predio para continuar con su ejecución. De otra parte, junto a su equipo de gobierno, analizan las mejores alternativas para reasignar una firma constructora interesada en sacar adelante este proyecto y de seguro en el corto plazo estará dando a conocer sus avances.